Buenas muchachos, yo soy CSI Madrid y sed bienvenidos a la primera edición de Gamergy. Gamergy es un nuevo evento de videojuegos que ha tenido lugar en Madrid durante los días 27, 28 y 29 de junio, en el cual hemos podido ver las Final Cup de las diferentes ligas de la LVP, así como probar el nuevo Free-to-Play Pyrog de la recientemente creada Texigon, y por supuesto el esperado Evolve de los creadores de Left 4 Dead 2. Si queréis conocer esto y más, acompañadme en mi paseo por estos 16.000 metros cuadrados que ha ocupado Gamergy en IFEMA de Madrid. En su primera edición Gamergy ha ocupado 16.000 metros cuadrados, por los cuales nos hemos podido mover libremente, y en los que nos han faltado títulos como Titanfall, FIFA, League of Legends, Hearthstone o Call of Duty, sin faltar los stands de las diferentes marcas que patrocinaban el evento. Además, durante nuestro paseo hemos podido probar el nuevo Free-to-Play de Texicon, una nueva empresa que ha nacido de las manos de su juego estrella, el shooter online Firehawk. Este shooter inspirado en la jugabilidad de Counter Strike, pero con toques futuristas, tiene todavía un largo camino por recorrer, pero ya es un juego recomendable para los amantes de los shooters futuristas. Pretende ser un título que esté a la altura de los grandes, como pueden ser Counter Strike o Call of Duty. Está muy pensado para clanes, puesto que el juego en equipo y las competiciones pretenden ser la base de este nuevo Free-to-Play. Pero sin duda, el juego más esperado y que más expectación ha levantado en este evento ha sido Evolve, el cual hemos podido probar. Este nuevo título multijugador asimétrico nos propone entrar en un combate 4 jugadores contra 1. Tuvimos la suerte de poder probarlo con los gráficos al máximo, y hay que reconocer que los chicos de Turtle Rock han hecho un juegazo como ya nos tienen acostumbrados con la saga Left 4 Dead. Sin duda, Evolve es un juego que pretende revolucionar el género de los shooters cooperativos. Ahora bien, quizá todavía queden algunas cosas por pulir, como puede ser el aguante de la bestia, que en su última evolución llega a ser casi invencible. Dejando de un lado los títulos que hemos probado durante el evento, también hemos podido asistir a las esperadas finales de la Cotonor League of Legends o Hearthstone, o participar en sorteos y acceder a las tiendas de componentes y periféricos que había dentro del recinto. Todo esto al alcance de vuestra mano durante tres días en el recinto ferial de Madrid. Espero que os haya gustado el vídeo y que dejéis en los comentarios vuestras opiniones, tanto sobre el evento como sobre los juegos que hemos probado. Un saludo para todos los que habéis visto el vídeo y agradeceros los 90 suscriptores que ya somos en el canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!